El vocero del Movimiento Ciudadano en defensa de la Loma de Santa María Moctezuma Madrigal Mercado exigió al gobierno municipal de Morelia presente permisos de construcción de la segunda etapa del libramiento sur específicamente en el ramal Camelinas, así como el atlas de riesgo actualizado que fue realizado por la Universidad Michoacana y una copia del estudio de riesgo elaborado por la NAM al afirmar que no se permite la edificación en dicha zona. Parece que el ayuntamiento no está del lado de los ciudadanos, está respondiendo a intereses particulares, a intereses de campaña y que nosotros no tenemos por qué estar en medio, entonces emplazamos que el presidente municipal presente esto. Recuerdo que su propuesta va enfocada a que el dinero destinado para el ramal antes mencionado es del mismo costo de la construcción para el hospital infantil alrededor de 750 millones de pesos, lo cual podría ser usado para otro nosocomio y vías alternas como el ramal Costco o ampliación de la calle JJ Tablada. Lo que se puede plantear y hemos generado son los ramales ya sea el Costco o ampliar la bajada de JJ Tablada generando un distribuidor vial en esa zona, pero sobre todo utilizar recursos para hacer servicios públicos. El ramal cuesta 750 millones, todo el libramiento sur cuesta 1.400 millones, el hospital civil que están haciendo en la parte de Atapaneo cuesta 750 millones, es decir, podríamos construir un hospital civil, tendríamos dos en la ciudad, uno en el sur y otro en el norte. ¿Qué significa esto? Acercar los servicios a la población. Madrigal Mercado afirmó que las denuncias han sido presentadas ante la Profepa y Proam, mismas que no han dado respuesta. Además, a Proam pidieron que clausure los trabajos de Alto Sano, pues aseveró que realizan cargas de su drenaje a cielo abierto y contaminan desde su inicio de operación de tiendas como Liverpool e interpusieron una denuncia contra ellos desde hace cuatro meses que se dieron cuenta de esto. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.